Comenzamos el Deportes al Martes de Americano y José Carlos Romo nos quiere hablar de la NCAA. Sí, fíjate que terminó el sábado pasado ya el calendario regular del fútbol americano colegial de Estados Unidos y el domingo por la noche se van a conocer ya los enfrentamientos dentro de los tazones colegiales. El Campeonato Nacional se define el lunes 9 de enero entre la estatal de Louisiana, los Tigres, contra la María Púrpura de Alabama. Un equipo de muchísima tradición. Así es, el uno contra el dos, ahí se define el Campeonato Nacional en el Superdomo de Nuevo Orleans y el tresco y el cuatro que es Oklahoma State, los vaqueros y Stanford, la Universidad de Stanford juegan el fiesta ball el lunes 2 de enero también por la noche, es en el estadio de los Cardenales de Arizona. Y quien se perfila como número uno en las rondas colegiales, nos tienes una negra, Carlos. Es Andrew Locke, el coreback de Stanford, le mencionaba a Nata que probablemente, bueno, es casi seguro que Andrew Locke va a ir para los potros de Indianapolis. ¿Por qué será? No ha ganado ningún juego. Se han asegurado. Esa es el privilegio. Sí, Socorro. Y se quedaron con Andrew Locke.